A mi me hizo cabreado porque se ha vuelto eso y no puede caminar Esto es lo que hace mi hija en el rato libre Ahora ya ha puesto la piel Hola, buenas tardes a todos en España La Jarduela ha querido manifestar las interpretaciones que ayer se hicieron Sobre el rey y sobre su intención de propiciar un gran pacto La idea que se desviza ahora es que Juan Carlos no quiere formar un pacto Sino propiciar un pacto Son las que ayer facilito tener su español Pues usted se lo ha puesto, señorita Minky Mamá, tenemos una hija patacoja Pata de palo Me dile a la cámara que se lo ha puesto Pues tú Lo primero que nos tiene que preocupar es Más esa sangría Evitar que se siga perdiendo Pues tú se lo ha puesto que se lo ha puesto Gracias.